No he perdido la cabeza, solo un poco de control Aunque el suelo está calmado, hoy me tiemblan las dos manos Antes de esta confesión Siempre fuiste la primera, que ranqueó mi corazón Y aunque usaras mi franera, de pañuelo pa' otras penas No sabías ser mi amor Te ruego no te asustes, o acaso me discutes Mi gran amiga, como evito que me gustes No sé si está volvido, o si sientes lo mismo Me cuesta tanto solo ser tu amigo No es que seas tan perfecta Pero tienes a favor El cabello despeinado Y unos kilos a los lados, que te van de lo mejor Ya he metido mis papeles Ya apliqué a tu corazón Quiero tanto esa vacante Aunque sueña disparate Quiero ser tu nuevo amor Por favor, te ruego no te asustes ¿O acaso no te asustes, o acaso me descumpres Mi gran amiga, como evito que me gustes No sé si está prohibido, o si sientes lo mismo Me cuesta tanto solo ser tu amigo 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 Gracias por ver el video.